Y es un gusto para mí estar presentando el día de hoy al alcalde municipal, Javier Mendoza Márquez, a quien yo le agradezco enormemente el que el día de hoy se encuentre con nosotros, y además, bueno, en un evento tan importante como la Jano Bermese. ¿Cómo se encuentra, alcalde? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a tu auditorio, a tu audiencia. Pues muy contento. Llegamos el día de ayer, estuvimos por ahí en la noche, en lo que fue la inauguración de la Jano Bermese, que es un evento, la reunión anual de industriales y la Jano Bermese son los eventos más importantes de la industria a nivel nacional. Y es un orgullo de que se realicen precisamente aquí en Guanajuato, aquí en León, y la verdad, pues estamos muy contentos, muy orgullosos, y pues estamos en el tema básicamente de la mentefactura. Aquí estamos en el valle de la mentefactura, de la industria de la 4T, de la 4.0 que el gobernador tanto impulsa, que le interesa tanto, y que la verdad todos tenemos que ponernos las pilas para subirnos a esta gran inercia de la industria de la 4.0, en donde todos tenemos que estar involucrados, no solamente los industriales, sino también los municipios, los gobiernos estatales. Hoy se tuvo la presencia como invitado especial del gobernador de Nuevo León, Samuel García, estuvo aquí con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y la verdad, pues todos tenemos que subirnos a esta gran ola de la mentefactura. Estamos muy contentos, muy satisfechos, todavía tenemos ahorita pendiente lo que es la inauguración de lo que es la Aerospace Summit, también vamos a estar ahí con Oscar Rodríguez, que es el presidente aquí de esta feria, también estaremos ahí con ellos en unos momentos más, de tal manera, pues que es un día de fiesta para Guanajuato, pero no solamente es un día, son varios días, y aquí vamos a estar nosotros presentes, representando al municipio de Celaya. Así es, bueno, pues el municipio de Celaya, pues prácticamente estamos muy cerca de la ciudad de León, usted ya lo ha comentado, esta feria de la industria, la más importante también a nivel mundial, y sobre todo un tema importante, alcalde, en cuanto al municipio de Celaya, usted lo mencionaba ahorita, está a punto también de inaugurarse esta área, sobre todo importante en cuanto a desarrollo del municipio de Celaya, la aeroespacial, que está trabajando también en diferentes acciones, ¿cómo pone a Celaya esto en el mapa? Bueno, ya Celaya de hecho está en el mapa mundial, somos como municipio, somos el centro, el centro de este gran ecosistema de la industria aeroespacial, somos el municipio que tiene las empresas que más exportan en Guanajuato, en esta industria aeroespacial, se están fabricando en Celaya los primeros aviones con tecnología 100% mexicana, de la empresa Horizontech, son los Salcón 2, que se están fabricando en Celaya, ya tienen más de 10 pedidos de aviones, tenemos 6 cartas de intención de empresas que se quieren colocar ya en Celaya, de tal manera que nos coloca a nivel mundial, pues en este epicentro del desarrollo tecnológico. ¿Qué orgullo le da usted, que es el alcalde del municipio, el tener esta oportunidad que se está realizando en cuanto a empleos, pero sobre todo, como dice, en cuanto a esta infraestructura en la cual también estamos trabajando? Sí, bueno, para un servidor es un gran orgullo de que los empresarios celayenses estén trabajando fuertemente en favor de Celaya y los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, estén volteando a ver a Celaya, donde se pasan cosas muy buenas, hemos tenido momentos de adversidad, se han ido superando afortunadamente, y hoy estamos en un momento histórico para Celaya, porque estamos hablando de muchos aspectos. Recordemos que estamos ya en vías de despedir al tren de la mancha urbana de Celaya, ya sigue por ahí también lo que es el distribuidor vial sur de Celanese, que está prácticamente por concluirse, viene lo del puerto interior 2, que es un puerto seco, que va a convertir en Celaya, en el centro logístico más importante de México, de transferencia de mercancías, porque a través de las vías del ferrocarril, tanto de Ferromex, que va de Golfo a Pacífico, como Kansas City, Canadian, Kansas City nos va a llevar de Celaya hasta el norte de Canadá, de tal manera que seremos el centro logístico más importante de México, tenemos también, bueno, lo que es el hub del conocimiento, de la innovación, de la tecnología, ya tenemos el hub y trabajando también ahí en el puerto, perdón, en el parque fundadores, de tal manera que estamos por todos lados, trabajando en lo que es la mente factura, y creo que Celaya hoy está en los ojos del mundo. Justamente si hablamos acerca de este hub de la competitividad, es un espacio y será un espacio también importante, sobre todo para las nuevas generaciones. Para los emprendedores, efectivamente. Así es. ¿De qué manera se estarán desarrollando estas acciones para estar trabajando de manera en colaboración con los emprendedores? Ya en desarrollo económico del municipio, que Lalo NAP es el director, tenemos varios programas de apoyo a los emprendedores, los estamos acompañando, no solamente los estamos apoyando con programas, con recursos, sino que los estamos acompañando para que realmente sus ideas y sus ideales se conviertan en bellas realidades. Finalmente, alcalde, lo vimos ahorita, estaba pasando por los pasillos, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Le decía a Lalo que es impresionante, que en cada uno de los stands hay cosas que nos sorprenden, no hay algo en lo particular, todo es sorprendente. La tecnología está avanzando a pasos agigantados, cada día hay cosas nuevas, cada día nos sorprendemos más, ojalá que nunca perdamos esa gran posibilidad de sorprendernos. Alcalde, yo le agradezco muchísimo el que nos haya permitido estar platicando con usted en esta tarde, en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV, y por supuesto estaremos al tanto de estos diferentes proyectos que estarán, como decimos, poniendo el orgullo celayense muy en alto. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, continuamos con mucho más. Gracias.